Buenas noches, arrancamos hoy con Motos Conil. Se convertirá en el centro neurálgico de la provincia para las dos ruedas ya que acogerá la octava edición de la concentración de motos Villa de Conil, que dará comienzo el sábado en el recinto de ocio de Los Bateles y finalizará el domingo. El motoclub Los Tumbaos, en colaboración con el ayuntamiento de Conil, organiza esta octava edición de la concentración de motos Villa de Conil. Una cita que arrancará a las 12 de la mañana del sábado con la apertura de las inscripciones y que continuará con exhibiciones de minimotos y freestyle. Esta primera jornada finalizará con una fiesta para todos los asistentes. Ya el domingo la apertura será a las 10 y media. También se desarrollarán exhibiciones de minimotos y freestyle y tras la entrega de trofeos después del almuerzo, se pondrá el punto y final a esta cita con las motos, que se desarrollará en el recinto de ocio de Los Bateles. Nos vamos hasta Montenmedio para contarles lo que sucedió en las pistas de la dehesa durante la segunda jornada de competición de esta cuarta semana del campeonato en el Circuito y Pico del Sol. El británico Jude Burgués, montando a Carbelo Z, fue el más rápido de la prueba de 7 años en la jornada de ayer, con un crono de 27,23 segundos. Una cita en la que un total de 40 caballos consiguieron completar el recorrido sin penalización. Matthew Samson, con Harley, Beth, Grundendig, fue segundo parando el reloj en 27,44 segundos. Y el egipcio Karim El Zobi, con Afandina, tercero. Laura Roquet fue la española mejor clasificada en esta prueba, quedando en octava posición con Fancy Boy Puigrock. En seis años, Philip Miller con Da Vinci fue el más rápido, marcando un tiempo de 29,4 segundos. Además de conseguir el primer puesto, el británico rubricó su undécimo cero con este caballo, habiendo realizado recorridos sin penalización en todas las pruebas disputadas en el Circuito y Pico del Sol. Una primera posición compartida con la belga Fabián de Nex Lange, con Plutón de VYZ. En total, 36 binomios consiguieron cerrar la prueba sin penalizar del más de centenar de participantes. José Serrano, con Cueces del Guadiel, fue el mejor español, ocupando una de las sextas posiciones. Por último, en cinco años, fue la británica Georgina Crumley con Raffaella, quien consiguió el mejor tiempo con 19,05 segundos, seguida por el italiano Prieto Borgia con Virginia Dei Bassini. 21 binomios sumaron un nuevo cero en este recorrido. Entre los jinetes nacionales destacó Ricardo Jurado, que consiguió tres ceros en este recorrido, con Almíbal, Picotajo y Mar de Ontígola, todos ellos caballos CDE. El club ciclista La Janda de Bejer ha organizado una quedada benéfica de mountain bike para el próximo 30 de marzo. El objetivo es ayudar a costear el tratamiento médico de un niño de la localidad. El lema es Todos con Carlos. El club La Janda de Bejer sale nuevamente a la calle y ahora lo hace con fines benéficos. La quedada Todos con Carlos tiene como objetivo recaudar fondos para ayudar a un niño del municipio y qué mejor forma que con una ruta en bicicleta. La inscripción ya está abierta y se cerrará instantes antes de que dé comienzo esta quedada y se puede formalizar en la página web www.clubiclistalajandadejer.com. El coste es de 10 euros por participante y de 5 para los acompañantes. Todo será destinado a Carlos. De todas formas, todos los que quieran colaborar sin tomar parte en esta cita podrán hacerlo ya que se ha habilitado el número de cuenta que está apareciendo en la parte inferior de sus pantallas. Esta ruta está prevista que se desarrolle el próximo 30 de marzo a las 9 y media de la mañana y la salida se dará en el recinto ferial La Noria donde también finalizará la prueba. El recorrido será de 50 kilómetros y habrá un tramo libre de dos. De vuelta a Bejer habrá una comida para todos los participantes y sus acompañantes. Seguimos en Bejer pero hablamos ahora de la Liga Local de Fútbol 7 para veteranos. Lo normal es que estos encuentros se disputen en la mañana del domingo pero debido al carnaval se jugarán entre la noche del viernes y la tarde del sábado. Solo uno de estos partidos de la jornada 22 de esta Liga Local de Fútbol 7 para veteranos en Bejer se celebrará mañana viernes. Será el que enfrente a la cabaña contra Areva La Palomina a las 9 de la noche en el campo 1 del complejo deportivo Ciudad de Bejer. En estas mismas instalaciones pero a las 4 de la tarde del sábado jugarán Fraisur y Los Justitos. A las 5 se enfrentarán en el campo 1 Deportes Bernal y Besaro mientras que en el 2 lo harán Yoigo Bejer y Muebles Arriaza. Peña Cadista y Bejer San Germen serán los protagonistas en el campo 1 a las 6 de la tarde y en el 2 se enfrentarán Poyatos y Plaza Pescaíto. Santa Lucía es el equipo que descansa esta semana. Por otra parte cabe reseñar que estos fueron los resultados de la jornada 21 de esta competición bejeriega. Poyatos se impuso a Peña Cadista por 11 a 4. Plaza Pescaíto venció a la cabaña por 11 a 1. Los Justitos perdió frente a Deportes Bernal por 4 a 8 y La Palomina cayó ante Muebles a Riaza por 1 a 10. Además Bejer San Germen fue derrotado por Yoigo Bejer por 0 a 3 y Santa Lucía le ganó a Fraisur por 3 a 1. Besaro fue el equipo que descansó. Estos resultados siguen dejando a Plaza Pescaíto en la primera posición de la clasificación en esta liga local de fútbol 7 para veteranos con 53 puntos. 48 tienen Deportes Bernal que es segundo mientras que Yoigo Bejer ocupa la tercera posición con 44. No habrá cambios en la liga local de baloncesto también del municipio bejeriego cuyos partidos se disputarán en la tarde de mañana viernes y en la mañana del sábado como es habitual en esta competición. Barbate Basket y Charlet Team serán los dos primeros equipos en saltar a la pista en la jornada 18 de la liga local de baloncesto de Bejer ya que jugarán a las 6 de la tarde de mañana viernes en el pabellón del complejo deportivo Ciudad de Bejer. A las 10 de la mañana del sábado será el turno de Partizán de Barbate y Sánix, mientras que a las 11 y 20 se enfrentarán DKV Seguros Médicos y La Atlántida. A la 1 a menos 20 jugarán New Rockers y Bar Royo. En cuanto a la jornada 17 del campeonato, estos fueron los resultados. Manográficas, Conil no se presentó a su partido contra Sánix, así que este venció por cero a ventes, mientras que New Rockers vendió frente a Charlet Team por 32 a 48. Barbate Basket cayó ante Ibéricos por 45 a 71. Bar Royo se impuso a La Atlántida por 45 a 54 y DKV Seguros Médicos venció a Partizán de Barbate por 41 a 48. Así pues, Sánix sigue una semana más al frente de la clasificación y continúa contando todos sus partidos por victorias, sumando ya 17 puntos en su casillero. Bar Royo es segundo con 12, los mismos que tiene La Atlántida, que es tercero. Seguimos con baloncesto, pero nos vamos hasta Conil, porque los equipos de la Liga Local disputarán sus encuentros de la jornada 8 este fin de semana. El primero de los choques en esta Liga Local de Baloncesto de Conil se disputará mañana viernes a las 8 y media de la tarde en el Pabellón Nuevo. El leñador de Bonsai y Sánix serán los protagonistas. Los dos encuentros del sábado se celebrarán en el pabellón Ciudad de Conil. El primero dará comienzo a las 7 de la tarde y enfrentará a Manos Gráficas Basket contra Glovers Torpes, mientras que el segundo arrancará a las 9 menos cuarto y lo jugarán Atmosfera Sport Conil y 96. El equipo que descansa esta semana es tú mismo. Y hasta aquí nuestro tiempo de deportes de hoy en Ocho la Handa. Buenas noches.